Y gracias de verdad por atendernos. Joshua, ¿cómo es el trámite para poder subirse a la banana? ¿Los precios? ¿Y cuántas personas van? Bueno, tenemos diversidad de precios, ¿verdad? Tanto como para nacional o extranjero. Como pueden ver, la banana cabe en cinco personas, ¿verdad? Antes de eso, pues, le ponemos un chaleco. Recuerde que la seguridad de nuestro cliente ante todo, ¿verdad? Y es un tour bonito, entre unos 20 a 25 minutos. Y también a locales le damos otro tipo de tarifa, ¿verdad? Ok, es así. Yo soy hondureña y vengo a Roatán y obviamente, pues, el turista, el extranjero, tiene un costo diferente a los nacionales. Ah, sí, claro que sí. Recuerde que la moneda de nosotros es el empira y lo de ellos es el dólar. Por sí, entonces, le damos otro tipo de tarifa. Perfecto. Aquí van a estar todo el día, hoy y mañana. Vamos a estar toda la semana, desde lunes a domingo. Perfecto. Bueno, vamos a instalarnos desde ya. Me van a poner aquí mi chaleco. Espérenme, voy a quitar este, me voy a quitar la salida de baño. Téngame aquí, amigo. Póngame acá el chalequito. Ahí está, porque la seguridad, la seguridad ante todo, la seguridad ante todo. Gerson se va a ir a la lancha, ¿verdad? Gerson, mi compañero Gerson Ávila nos va a seguir a la lancha. Me voy a ir acá en La Banana con las chicas que ya están por allá también con su chaleco puesto. Vámonos, chicas. Vámonos, chicas. Vamos a subirnos a La Banana a disfrutar de las playas de Roatán, señores. Vamos a disfrutar de nuestro bello país, porque Honduras es bello, pero esta banana va a ir a la velocidad de la luz. Así como la velocidad que Claro nos da para este verano, activando su superpack, tres días. Y usted recibe 6 GB de internet, llamadas, mensajes limitados a la red de Claro, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter ilimitado. Puede activarlo a través de miclaro.com. Puede activarlo a través de miclaro.com.hn. Claro, claro que sí. Vamos a subirnos a La Banana. ¡Ay, Dios mío! Le voy a dejar mi celular aquí al amigo para que me lo tenga Joshua. ¿Cómo dice? Ya nos vamos a tomar la foto. Solo me subo a La Banana. Vaya pues, vénganse. Vámonos, chicas. ¿Para qué lado nos subimos? ¿Para este o para el otro? ¿Cómo está? Un placer. ¿Ya se subió a La Banana? No, ya un ratito lo subimos. Vaya pues, yo voy a subirme hasta ahorita. Es para allá, es a la enfrente, ¿verdad? Bueno, me voy a subir. ¡Ay, no me deje de última! ¡Qué miedo! Me voy a ir acá. Venito para acá, Morena. ¿Cuál es tu nombre? Nikki. Nikki, Nikki. Vámonos, Nikki. ¡Ay, Dios mío! Espérense que me cae el micrófono por planilla, no se siente. Agárrate bien, Gerson, que hay que cuidar el equipo. Bueno, le voy a entregar el micrófono a mi compañero Gerson Ávila. Aquí nos vamos con la chica. ¡Chicas, un grito! ¡No, no! Espérense, espérense. Esto no va a arrancar así. ¡Un grito, chicas! Ahora sí, nos vamos aquí. Les voy a entregar el micrófono. Vamos a darnos el rol en La Banana. Venga, Moreno, ayúdeme, vaya. Entrégale el micrófono. Gracias a Claro. No me tape la cámara. Gracias a Claro. Vamos a disfrutar de La Banana desde las playas de West Bay en cámara de Gerson Ávila. Milagros Flores.